A ver, mi madre, auxiliar, y ella como que siempre quería que yo estudiara algo, y la verdad me gustaba, pero en realidad yo quería ser peluquera, y mi madre me dijo, no, 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 tú estudia auxiliar, y luego si quieres ser peluquera ya será, y al final pues estudié auxiliar, hice las prácticas, y como que me quedó claro que esto era mi vocación, me gustó mucho, y ya tenía claro que quería trabajar en hospitalización. Lo que más me gusta en mi día a día es el trato con el paciente, porque es un trato directo, y con los familiares también, porque muchas veces ellos en ti encuentran un apoyo y un alivio, porque muchas veces no entienden según qué cosas, y tú la explicas, y yo se calma, y la verdad es que mi planta trabaja en un servicio difícil, en algunas patologías, y entonces eso hace que se lleven mejor, el hablar con los familiares, con el paciente. Pues anécdotas miles, porque te puede pasar de todo, tanto bueno como no tan agradable, no malo, pero no agradable. Y pues yo que sé, anécdotas de todo tipo, a mí me hace mucha gracia que cuando la gente ingresa, directamente se olvidan de conocimiento, es como no saben nada, ¿no? Y pues desde que te vienen y te dicen, esta pastilla la saco de aquí, me la tomo, y es como, pues claro, ¿no? Es cosas básicas. Y se quedan un poco como que no se ubican, y me hace mucha gracia eso, digo, entramos en el hospital y ya nos olvidamos de todo. Pero luego pues también, pues, cosas que no son tan agradables, que tampoco contarlas no que sean, pero bueno, pero también te enseñan mucho, y aprendes mucho, y al final tú piensas que ayudan más, y muchas veces te ayudan más a ti esas experiencias que otra cosa.